tratar de ayudarlo, no lo sé, pero sí, como esa vez que vi a esa niña, salí corriendo, o sea, la verdad, sí. En evidencia sentías la amenaza, por así decirlo, ¿no? Sí. Ese es el lenguaje, para que más o menos lo identifiques, es la psicosensación que tú sentirías al momento de interactuar o ver algo. Triste, nostalgia, alegría, amenaza, enojo, todo ese tipo de cosas, y usualmente ellos te lo arrojan en el momento que interactúas, por eso, si hay contacto visual, porque como lo que me dices, hay contacto visual, porque una vez, por ejemplo, divisarlos como en el tren, como dijiste en el tren, pero ¿hubo contacto visual en algún momento? No. Y en algo, por ejemplo, hablabas de un hombre, ¿no? Alto, ahí en tu negocio, o lo vimos? No, sí, pero ese yo no.